Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy yo el malo por comprar la casa de los sueños de mi hermana? Mi esposa, una mujer de 27 años de edad, y yo, recientemente compramos la casa de nuestros sueños y eso ha destrozado a la familia. Hace años, mis abuelos eran dueños de la casa familiar, pero cuando murieron inesperadamente con muchas deudas y gastos médicos, nuestra familia tuvo que vender su casa. Fue desgarrador y triste y, cuando era un niño pequeño, decidí que algún día volvería a comprar la casa. Compartí esos sueños con mi hermana. Conocí a mi esposa cuando yo tenía 18 años y ella 21. Sus padres eran dueños de una pequeña propiedad en alquiler en la que le permitían vivir sin pagar alquiler, solo pagando los gastos. Ella me invitó a vivir con ella un año después de nuestra relación y nos casamos un año después. Le conté sobre mis sueños de ser dueño de la casa de mis abuelos y ella me apoyó por completo. Empezamos a ahorrar grandes cantidades de dinero para el pago inicial, con la esperanza de que la casa no saliera a la venta antes de que pudiéramos pagarla. Como no pagábamos alquiler y ambos teníamos buenos trabajos para nuestra edad y la economía en la que vivíamos, pudimos ahorrar una gran cantidad de dinero. Mis suegros también nos ofrecieron una suma de $75,000 para el pago inicial y en total ahorramos alrededor de $185,000. Unos 20 años después de que fallecieran mis abuelos, su casa finalmente volvió a ponerse a la venta a un precio enorme. La casa en sí es enorme, con seis habitaciones, una gran finca frente al lago y varias características, incluida una piscina y una pequeña casa de huéspedes. Sabíamos que esta casa tendría un precio muy alto y ahorramos y presupuestamos durante nueve años para poder comprar la casa de mis sueños. Mi hermana también estaba buscando una casa en ese momento, pero con un presupuesto mucho más pequeño. Ella y su esposo tienen hijos, deudas estudiantiles y alquilaron durante los últimos años y no pudieron ahorrar dinero de la misma manera que mi esposa y yo. Cuando la casa de nuestros abuelos salió a la venta, le envié el enlace a mi hermana y le dije que finalmente la casa de nuestros abuelos volvería a estar en manos de la familia. Ella estaba muy emocionada y lo dijo, y eso fue todo. Mi esposa y yo seguimos adelante, visitamos a los propietarios y a los agentes inmobiliarios, hicimos que la inspeccionaran e hicimos una oferta. Ellos aceptaron y estábamos absolutamente encantados. Durante todo este proceso, mi hermana siguió diciendo lo emocionada que estaba de tener la casa nuevamente en manos de la familia, y lo agradable que sería para sus hijos conocer esta casa y crecer en ella como lo hicimos ella y yo. La casa de nuestros abuelos era el lugar de todos los cumpleaños, días festivos, reuniones y reencuentros. Y mi esposa y yo planeábamos que volviera a ser así. Por eso, lo que dijo mi hermana no levantó ninguna alarma. Es extraño que lo expresara de esa manera, pero no es preocupante. Hicimos una barbacoa en la casa de mis padres para celebrar el cierre definitivo de nuestra casa. Durante la cena, mi suegra se ofreció a cuidar a nuestros perros, mientras estábamos en las etapas de mudanza para que las cosas fueran más fáciles y ellos estuvieran seguros, y fue entonces cuando mi hermana intervino. Preguntó por qué nuestros perros necesitaban ser vigilados cuando el verdadero problema eran sus hijos. Mi esposa le preguntó qué quería decir, y dijo que sus hijos necesitarán más supervisión que nuestros perros y que estaba confundida sobre por qué estaríamos tan ocupados como para que nuestros perros necesitaran ser vigilados. Le dije que yo era el confundido. No sabía que ella nos estaba ayudando a mudarnos y que si sus hijos no podían quedarse solos, entonces ella no necesitaba ayudarnos a empacar. Mi hermana procedió a preguntar por qué mi esposa y yo íbamos a empacar. Le dije lo obvio, acabamos de comprar una casa. Por razones de extensión, omitiré gran parte de las idas y venidas, pero aquí está la esencia. Mi hermana tenía en la cabeza que íbamos a comprar la casa para, a, alquilarla para que su familia la comprara, o b, transferir el título a su nombre y que ella nos devolviera el dinero con el tiempo. Sí, eso es literalmente lo que estaba pensando. A pesar de que nunca habíamos hablado de algo así. Cuando le dije que eso no iba a pasar, mi hermana montó en cólera. Estaba enfadada porque éste también era su sueño. Y que no era justo que sólo una de nosotras pudiera vivirlo. Que como ella tenía hijos, ellos merecían crecer en la casa familiar y para que necesitábamos mi mujer y yo todo ese espacio. Mi mujer le dijo que ya no era la casa familiar. No quedó en un testamento, la compramos y ahora es nuestra casa. Y nosotros decidimos qué vamos a hacer con ella. Mi hermana le dijo a mi mujer que se callara y que ella no tenía voz ni voto en esta discusión familiar. Le informé a mi hermana que si volvía a hablarle así a mi mujer, no tendríamos ningún tipo de contacto con ella nunca más. Que no podía asumir que le estábamos dando una casa y luego montar un berrinche cuando la pusieran en su lugar. Y nos fuimos. Mis suegros hablaron con nosotros sobre el tema varias veces, pero todos nos dijeron que teníamos razón y que mi hermana se había extralimitado. Supuse que todos estarían de acuerdo, pero si así fuera, yo no estaría en este hilo. Recibí mensajes de texto y mensajes de voz de mis padres diciendo que nos habíamos extralimitado al amenazar a mi hermana. Me dijeron que estaban decepcionados de mí por haberme llevado la casa de los sueños de mi hermana y que yo no tengo hijos, así que no puedo entender que quiera proporcionarles un buen hogar y una infancia como la que ella tuvo. Que es justo que encontremos una manera de darle la casa y que podamos permitirnos encontrar algo más. Incluso mis parientes más lejanos han dicho que fue cruel de nuestra parte quitarle eso. La verdad es que estoy súper sorprendido y desconcertado. He visto historias similares a esta en Reddit, gente con derecho a todo que piensa que debería comprar las casas de sus familiares, pero nunca esperé vivirlo. Esto se siente surrealista y odio que estemos comenzando este nuevo capítulo con una nota tan amarga. ¿Soy yo el malo por comprar la casa de los sueños de mi hermana? Edición. Vaya, esto explotó en tan poco tiempo. Gracias por su apoyo y si esto sigue siendo interesante y no se olvida, definitivamente actualizaré. Sí, lamentablemente, es una situación real. Y en caso de que alguien tenga curiosidad. Sí, la casa es grande y cara, pero está muy anticuada. Por eso, el tamaño y las características no coinciden exactamente con el precio del mercado inmobiliario actual. No creo que ningún propietario haya renovado nada después de que mis abuelos lo hicieran. Mini actualización. No puedo leer ni responder a todos estos comentarios, pero gracias. Seguiré actualizando, pero desde que publiqué ayer por la mañana no ha sucedido gran cosa. Agregaré un poco más de lo que sucedió desde la barbacoa. No he respondido a ningún mensaje que me haya dejado mi familia. Honestamente, no pensé que esto fuera tan importante, pero después de revisar los comentarios por un tiempo con mi esposa, ambos nos tomamos esto mucho más en serio. Un sistema de seguridad no es una opción en este momento. La casa necesita demasiado trabajo en este momento para tener cámaras y demás instaladas. Serían un obstáculo si todo lo demás se estuviera haciendo, tendríamos que quitarlas para varias de las cosas que necesitamos hacer, y ni siquiera tenemos acceso a Internet en la propiedad en este momento. Programaré reuniones con algunas empresas para que empiecen a venir y trabajar en la propiedad antes de llegar a los retoques. Sin embargo, alguien vendrá a cambiar las cerraduras el jueves. No nos mudaremos a la casa por un tiempo, ya que necesita mucho trabajo antes de que nos sintamos cómodos. Algunas personas sugirieron que la historia es falsa porque el precio de la casa no coincide con las características. La casa necesita mucho trabajo. No se ha actualizado ni se ha trabajado en ella en años y el precio lo refleja. Además, tenemos la suerte de vivir en un estado donde los valores de las propiedades no se han disparado demasiado. Actualización Gracias a todos por su apoyo y sus consejos. A los que sugirieron instalar un sistema de seguridad, vamos a hacerlo, pero la casa no está en un lugar donde se puede instalar un sistema de seguridad. Por el momento, estamos pensando en conseguir algunas cámaras de seguimiento que funcionen con baterías, como sugirió un usuario de Reddit. No tenemos que preocuparnos por el acceso a Internet y no interferirán con las renovaciones. Estamos restaurando la casa a su gloria original, baños prealfombrados y papel tapiz desparejado. Además de arreglar cosas rotas y actualizar electrodomésticos viejos, vamos a renovar los pisos, pintar, empapelar, poner ventanas nuevas y abrir algunas paredes que no deberían estar ahí. Durante las próximas dos semanas, mi esposa y yo nos reuniremos con personas que vienen a trabajar en electricidad, plomería y algunas otras cosas, y tenemos una consulta con una empresa de seguridad para el hogar. Junto con las cámaras, estamos buscando obtener alarmas y códigos de puerta e instalar una puerta de acceso alrededor de la propiedad. Una de esas que necesita un código de acceso o que alguien de la casa lo deje entrar. Ya hemos pedido una cita para cambiar las cerraduras y no nos preocupa que mi familia intente ocupar la propiedad. Mis suegros nos han permitido estacionar su casa rodante en la propiedad mientras se realizan las obras, no sólo para tranquilidad mental, sino para evitar viajar de ida y vuelta varias veces al día. Para la actualización real. Dudé en publicar esta actualización ya que es muy poco después de mi publicación original, pero supongo que ha sucedido lo suficiente como para que sea información útil. Los hechos de la barbacoa ocurrieron la semana pasada, pero recién ayer pude escribirlo todo. Ayer por la tarde envié un mensaje a mis padres y hermanos para pedirles que nos reuniéramos para hablar de las cosas y tratar de averiguar qué es lo que está mal y qué demonios está pasando exactamente. Hoy temprano, mi esposa y yo nos reunimos con mis padres y la familia de mi hermano en su casa antes de que nos reunimos. Mi hermana llegó. Les dije que si intentaban interrumpir o controlar la conversación nos iríamos. Les dije que nunca sugerí que a mi hermana se le permitiera alquilar la casa o comprarnosla. Que no sabía de dónde había sacado la idea y les mostré los mensajes de texto donde le envié el anuncio por primera vez y todas las conversaciones en las que la actualicé sobre el progreso. Mi madre pidió ver el resto de las conversaciones sobre la casa y le dije que no había ninguna. Me informó que mi hermana les había dicho a todos que habíamos llegado a un acuerdo de que mi esposa y yo la compraríamos y luego se la alquilaríamos a la familia de mi esposa hasta que hubieran pagado lo suficiente para comprarla. Que viviríamos en la casa de invitados y ellos se quedarían con la casa principal. Les dijo que nos habíamos retractado de nuestro trato y que habíamos destrozado por completo sus sueños de criar a sus hijos en la casa en la que creció. Dimos nuestra versión y no fue nada difícil convencer a mis padres de que estábamos diciendo la verdad. Ante la falta de pruebas por parte de mi hermana y la ausencia total de documentación legal, mis padres ni siquiera intentaron respaldar lo que ella les dijo. Mis padres se disculparon mucho y nos hicieron saber que nunca nos habrían dicho esas cosas si hubieran sabido la verdad y que nos apoyaban al 100%. Mi hermano también nos apoyó, pero nunca fue una de las personas que nos acosó por esto, por lo que su reacción es menos importante. En ese momento aparecieron mi hermana y su esposo. Mi cuñado es un felpudo y le dará a mi hermana todo lo que quiera, así que no esperaba mucho de él. Le pedí que presentara alguna de las pruebas necesarias para demostrar que le dije que le alquilaríamos la casa, que su mentira estaba mal concebida y que más le valía tener una buena explicación. Intentó sugerir que yo había eliminado la conversación, pero cuando tampoco pudo presentar dichos mensajes, su historia se vino abajo. Ella empezó a llorar, diciendo que no era justo que nos dieran todo en gracia y que no necesitábamos una casa tan grande y que le estábamos restregando nuestra riqueza por la cara. Así que, según tengo entendido, pensó que podía engañar a todo el mundo para que nos obligaran a alquilarle nuestra casa. ¿Supongo? ¿Como una especie de villano de Scooby-Doo que estaba trastornada? En lugar de usar fantasmas para asustarnos, está usando un contrato de alquiler falso que ni siquiera intentó que pareciera o sonara legítimo. Le dijimos que tenía que disculparse mucho antes de que consideráramos tener una relación con ella en el futuro y que no sería bienvenida en nuestra casa durante mucho tiempo. En este momento, nuestra relación con mis padres es inestable en el mejor de los casos, por razones obvias. Nos hicieron saber que están aquí para apoyarnos y necesitamos ayuda con la mudanza o con las renovaciones, pero nos llevará mucho tiempo pensarlo bien para decidir si estamos de acuerdo con eso. No le daremos a nadie de mi familia una llave de repuesto, pero los padres de mi esposa recibirán una para emergencias. La casa no estará en condiciones de recibir invitados por un tiempo, así que decidimos cruzar el puente de Se Puede Confiar en mi familia en nuestra casa cuando lleguemos a eso. Para responder algunas preguntas comunes que he notado en los comentarios. Mi hermana obviamente tiene algunos tornillos sueltos, pero mis padres realmente no la miman. Ella es lo que se puede considerar la niña de oro y el bebé, pero honestamente la mayoría de sus travesuras hasta este punto fueron sólo para superar logros durante nuestra infancia o buscar más atención de nuestros padres. Ella es dramática, con derecho y un poco egoísta, pero nunca antes había mostrado este nivel de locura. Sí, tendremos un sistema de seguridad, pero no por un tiempo. No, no confiaremos una llave a mi familia. Mi esposa y yo no tenemos hijos y no los tendremos en el futuro. Mi hermana ha hecho algunas cosas raras, pero nada tan absolutamente absurdo como esto. Nos reuniremos con un planificador de patrimonio para poner todo por escrito. Tenemos pensado dejar la propiedad a mi cuñada y a sus hijos, y mi suegra será la albacea de nuestro patrimonio por el momento. Mi hermana y su familia alquilan una casa pequeña en la ciudad. No tienen problemas en sí, todos tienen estudios universitarios y buenos trabajos, pero los niños son caros y, además, si le sumamos la deuda estudiantil y dos mil dólares al mes de alquiler, no estamos precisamente viviendo al máximo. Además, hay una cantidad sorprendente de gente enfadada con mi mujer y conmigo por ser ricos. No somos ricos. Mis suegros viven a gusto y son lo suficientemente generosos como para permitirnos ocupar su vivienda de alquiler sin cargo. Compraron una casa nueva hace décadas y no vendieron la anterior. Así que permitieron que mi mujer viviera allí. El pago inicial era el fondo universitario de mi mujer de hace años. Sus padres pusieron dinero en ella, pero cuando ella decidió hacer un negocio, se quedaron con el dinero y lo ahorraron específicamente para el pago inicial. Cuando les dijimos que la casa estaba a la venta, finalmente nos ofrecieron el fondo universitario que habían reservado para ella. Trabajamos en empleos bien remunerados, pero pudimos ahorrar. Tanto es así porque no teníamos que pagar dos mil dólares al mes por la vivienda. Ahorramos y nos lo ganamos muy bien. Vivíamos por debajo de nuestras posibilidades y pasamos años renunciando a todo tipo de lujos para poder permitirnos algo que queríamos. Así que sí, no fue tan dramático como mucha gente esperaba o deseaba. No lo veo como el final, para nada, pero por el momento mi esposa y yo nos estamos centrando en ocuparnos de nuestra nueva casa y no de mi hermana. Está bloqueada en nuestros dos teléfonos desde esta mañana y no estoy seguro de cuando planeo desbloquearla. Nota, Ope al final aclaró que es mujer. Sé que probablemente no quieras publicar fotos del exterior por privacidad, pero me encantaría ver algunas fotos del antes y el después de las renovaciones que hagas. Por extraño que parezca, mis padres se sienten con derecho a mi casa y a mis cosas cada vez que vienen de visita. Ahora ni siquiera los dejo entrar en casa. Me envían mensajes de texto con cosas como Cuando nos mudemos, o Tienes que cambiar eso porque no me gusta y necesito sentirme cómoda en tu casa. No tengo idea de dónde viene este derecho porque nunca les he dicho que se puedan mudar. Simplemente soy la niña más adinerada y menos combativa. Tenemos una segunda casa que es también un taller de repuesto en nuestra propiedad y mi padre sigue diciendo que será la demanda de los suegros. No entiende que compramos una propiedad con dos casas porque nuestros dos hijos son autistas y es posible que no puedan vivir de manera lo suficientemente independiente o conseguir trabajos bien remunerados para poder vivir de manera independiente cuando sean mayores. No quiero decir que las personas autistas no puedan porque mi pareja es autista y yo tengo otra pero nuestro hijo mayor puede hacer todas las cosas que se necesitan para vivir solo pero tal vez no tenga la capacidad y las habilidades para conseguir y gestionar un trabajo bien remunerado y nuestro hijo menor tiene retrasos físicos y del habla a los cinco años que indican que tal vez tampoco pueda arreglárselas completamente por sí solo. Mis hijos son inteligentes y capaces de muchas cosas pero no queremos descubrir en 10, 15 o 20 años que no son capaces de vivir de forma independiente y que mi padre viva en lo que se supone que es un hogar para nuestros hijos. Garantizar la privacidad al compartir actualizaciones de la renovación es complicado pero podría considerar la posibilidad de crear un blog con fotos anónimas o incluso compartir fragmentos del proceso de transformación sin revelar ningún detalle personal. Su historia ha despertado el interés de muchos de nosotros, los entusiastas de la renovación. En cuanto al síndrome de derecho salvaje que tu hermana hay, aparentemente, ahora también tus padres parecen haber contraído, mantén firmes tus límites. Tu casa es tu santuario, no un centro comunitario disponible para los caprichos de tus parientes. Es triste ver a tu familia actuando como si tuvieran acciones en la inversión de tu vida solo porque son parientes. Mantente firme y que tu casa pronto sea el refugio tranquilo que tú y tu cónyuge merecen. En primer lugar, hay que amar a la familia por ser estúpida. El hecho de que tú y tu esposa sean adinerados no los hace ricos. Cualquiera que diga eso está celoso de tu autocontrol o celoso de que nunca se esfuerzan por hacerlo bien. Te aplaudo por tener el sentido común de no permitir que tus padres y hermanos tengan acceso a la casa. Abusarán de ella si lo haces. Si bien no veo por qué tú y tu esposa necesitan una casa grande como esa, y seguro que podrían alquilarla, no a la familia, eso es asunto suyo. Si quieres vivir en una casa grande sin niños y desfilar con atuendos ridículos, o sin atuendos, es lo que hago en mi casa grande. Entonces, por todos los medios, hazlo. Es tu vida, tu dinero. Así que vive como quieras y que se jodan los que te odian. En resumen, parece que tú y tu mujer sabéis lo que queréis y lo que tenéis que hacer en el futuro. Me encantaría ver fotos de la casa antes y después de las reformas, porque ¿a quién no le gusta ver casas antiguas que vuelven a la vida? Enhorabuena por haber conseguido este objetivo. Sé lo difícil que puede ser pasar sin nada para llegar a donde quieres ir, así que siéntete orgulloso de ello. Cualquiera que intente menospreciarte por ello puede ir caminando al puente y saltar. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.